Si tu problema es de dinero, la solución la tiene RUAMAR. Llega a Valverde Mao a apoyar el desarrollo económico y comercial de la provincia. No importa la cantidad, ven a RUAMAR y ahí está. Préstamos personales, hipotecarios, préstamos sobre vehículos. Llegamos con la meta firme de verte crecer. RUAMAR, en la calle Máximo Cabral, número 43, con teléfonos 809-572-1208 y 809-572-1209. Negociar con RUAMAR es hacerlo entre familia.